El canal está creciendo de manera increíblemente bien, así que te agradecería, Pokeaventurero de todo corazón, que activaras la campanita y te suscribieras, que es totalmente gratis, para convertirnos así en el canal más grande referente al anime de Pokémon en español. Oye amigo, ¿y cómo va el nuevo anime de Pokémon? ¿No han recurrido al relleno? ¿Están pasando últimamente cosas interesantes? ¡No, la relleno como a un pavo de navidad! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Está bien! Hey mundo, aquí es su tío Trayándoles una nueva Poker Review Y oh por dios, no hemos terminado aún con los Episodios de relleno, que si bien el episodio Anterior no lo fue, este sirve Para bueno, calmar un poquito Las nalgas de Ash después de tremenda Cogida, y que mejor manera de tener Un episodio un poco más relajado Y a la vez, puedo decirlo así Tierno, y que divertido que La vida es así, tantos años Teorizando que una Poke Girl va a atrapar a un Pikachu Y va a tener una relación con el Pikachu de Ash Nunca ocurrió, y con el que pasa Es con el Papucho de Go Es que por algo, Go Es la best waifu, así que bueno Es un episodio de relleno, pero aporta Un poco más a la aventura de Go Y su gran sueño de capturar a todos Los Pokémon de una manera super ilógica Y demasiada, demasiada hackeada Y es por esto mismo que les traigo El episodio de Pokémaster Número 35 Ya saben, mil Pokélites Presionan mis videos Al internet Y sin más que agregar Ponte cómodo Cuida tu Pikachu De Go Atrapas locos Y deja Que mi voz Te guíe El capítulo comienza Viendo el domo del profesor Sakuragi En donde Go Y Ash Están conversando Claro, después de tremenda acogida Que mejor manera de relajarse En donde le avisan a Ash y Go Que ya está preparada la comida En eso Go puede notar La bonita relación Que tiene Ash con Pikachu En donde se excita Y menciona Que desea capturar a un Pikachu Sorprendiendo bastante Ash De esta decisión Terrepentina Go Después de esto Intenta buscar a Pikachu Donde aquí Hace una pequeña referencia Que Pikachu No es tan sencillo de encontrar Así que Go Está un poco desanimado Que bueno Era tan sencillo decirlo Pero no encuentra en su radar O en su mapa Alguna localización En donde se encuentre Pikachu Dando a entender Que es un Pokémon Un poquito difícil de hallar En eso El profesor Sakuragi Entra Y con unos poderes mágicos Se entera De que está buscando A un Pikachu Ya que él nunca se había enterado Y pues bueno Poder del guión En donde sus ayudantes Mencionan de una manera Muy conveniente Que hay un brote De Pikachus En donde nuestros héroes Van rumbo Hacia él Apenas llegando Ash observa un Pikachu En donde Go Emocionado Lanza su Pokebola En donde este Pikachu Se la regresa Golpeándolo En toda la cara Go puteado de la cara Se le acerca Una pequeña Pikachu Hembra En donde esta Lo intenta curar Y animar Así que va Por unas vallas Y que se las da de comer Go Un poco extrañado Y a la vez muy feliz Se entera De que este Pikachu Es hembra Gracias a su Pokédex Y puede notar Que se lleva muy bien Con Pikachu Una de las pocas escenas Ojo un dato curioso Donde Pikachu Se sonroja Viendo esto Y la Pikachu Mientras está distraída Comiendo Super en contra De su voluntad Go Simplemente lanza La Pokebola Y la atrapa Así es A este punto Del anime Ya no me sorprende Que captura De los Pokémon De esta manera Pero es que se mama Go Muy emocionado De que tiene A su Pikachu Estos se adentran Un poco más Donde se encuentran Con varios Pikachu Que están escarbando Para intentar liberar La Piedra Trueno Esta Los convierte Automáticamente En Rancho Sorprendiendo Mucho a Go Es de esta manera En donde la pequeña Pikachu De Go Libera una Piedra Trueno Que intenta evolucionar A Pikachu Esta Lo persigue Preocupando muchísimo A Pikachu Puede ser No quiere evolucionar Un dato curioso Pueden ver que a Ash Le vale totalmente ver Que hay un Pokémon Que intenta evolucionar A su Pikachu No es cualquier cosa Están intentando Evolucionar A su Pikachu Y en Nisimuta Durante esta persecución Pikachu Va atrás de una piedra En donde se puede ver Una evolución Y aquí sale un Rancho Con una Piedra Trueno Donde podemos ver A Ash sorprendido Que no sé por qué No está tan sorprendido Que posiblemente Su Pikachu Ya ha evolucionado Pero detrás de este Rancho Aparece una vez más Pikachu Corriendo de la Pikachu De Go Aliviando muchísimo Ash Esto Go lo extraña Preguntándole que si evoluciona Sería más fuerte Pero Ash responde Que Pikachu No quiere evolucionar Y se quiere hacer fuerte A sí mismo Cosa un poco curiosa Ya que tengo entendido Que Ash Si bien Ya en su momento Ha decidido Tener que evolucionar A Pikachu Para que se pueda hacer Más fuerte Este Concuerda mucho Con el sueño De Pikachu Y está también negado De que no quiere Que evolucione Y es algo muy raro Que aquí simplemente diga Que el sueño Es la decisión De Pikachu Y no es la suya También Durante esto Go dice Que bueno Va a guardar la piedra Para que después Que su Pikachu Decide evolucionar Se la va a brindar En esto Llega el equipo Rocket Haciendo de las suyas Y desea capturar A todos los Pikachu Cosa que si lo consiguen Después de que Contran el equipo Rocket Los chicos Y sus Pikachu Combaten el equipo Rocket Mientras ellos Están intentando Ser una mofa De los juegos Omni O gacha De Japón El equipo Rocket Atrapa a la Pikachu De Go En donde El le lanza La piedra Trueno Para que pueda evolucionar En medio de la máquina Y pueda explotarla Cuando los chicos Liberan a los Pikachu Estos hacen una fila Para dar No se bueno Eso vendría siendo Como un guiño A los shows De Pocket Center En donde varias botargas De Pikachu Hacen este tipo De desfiles Estos Pikachu Se unen Para lanzar Un potente Impact Trueno Que mandan A volar Directamente Al equipo Rocket De esta manera Ya tranquilizadas Las cosas Los chicos Regresan A donde Está el profesor Sakura En donde Podemos A ver Pero por qué El Parras Está en medio De Hengar Ok se ve tierno Y todo el rollo Pero es que Con la forma De los dos hongos Y todo Bueno es que Tal vez yo estoy enfermo Pero esto se ve Como un mensaje Raro Se puede notar Que la Ranchu De Go Aparte de que Es muy amorosa Es muy cariñosa Y esta Les está regalando Valles A todos los Pokémon Es que es muy curioso Que cada Pokémon De Go Tiene como que Una pequeña personalidad Casi característica Por decirlo así Finalizando así Un hermoso capítulo Atrapando Go A Pikachu Y consiguiendo también Un bello Ranchu Fue un capítulo Muy bonito Pero si bien Un poco de relleno Lo único que aportó A mi punto de vista Es que esta Es la primera vez Que aparece Un Ranchu hembra Y que se ve visible Obviamente en el anime También Teníamos tiempo Que no veíamos Que un Pokémon De un personaje principal En este caso De Go Evolucionan A base De una piedra Evolutiva Pasaron Exactamente 741 episodios Desde la última vez Que pudimos ver esto Y como unos pequeños errores Habían anunciado Bueno me estaban comentando Que este episodio Se anunció Que iba a aparecer El Pastor Oak Cosa que no apareció Y no avisan por qué No sé si esta noticia Fue realmente cierta Pero me comentan Que fue anunciado En la página Del anime De Pokémon Que él Iba a aparecer Y uno de los pequeños errores Y creo que Lo único que alcancé A notar Es que Cuando está el Heracruz Y el Darmanita De Go Entrenando Desaparece muy rápido La pinza Número izquierdo De Pinsir En fin Fue un capítulo Muy bonito Pero bastante de relleno Lo único interesante Es que Go Haya atrapado Un Pikachu Me hubiera gustado Que lo hubiera conservado Como un Pikachu hembra Porque se ve ahí Como que una pequeña Química que tuvo La Pikachu hembra Y el Pikachu de H Hubiera sido Increíble Pero bueno Ya saben como es Pokémon Y necesitan evolucionar La historia de Go Y por eso mismo Tuvieron que evolucionarlo Cárdenas que temprano No pensé que iba a ser En el mismo episodio Pero bueno El fin Mi calificación Para este capítulo Fue un 7 de 10 Pero esa es Mi opinión personal Me encantaría Saber la suya ¿Qué es lo que opinan? Recuerden que todos los domingos Hay nuevo episodio De Pokémon Y yo lo voy a estar Transmitiendo En mi canal De Twitch Tampoco no olviden Sirven en todas mis redes sociales Los links van a ser Aquí en la descripción Video Todos los lunes De ahora en adelante Todos los lunes Vamos a tener Un video nuevo En el canal Así que No se lo pueden perder Y Nada mundo Con esto me despido Y como siempre menciono Les mando Un fuerte abrazo De parte mía De los hacks de Go Y de la hermosa Pikachu Que solo nos duró Unos cuantos minutos Pero ¿Qué se le va a hacer? Sueñen Con Mis hacks Es que es hermoso Que El Pikachu hembra Que haya tenido Una relación Con Pikachu Haya sido de Go Abajo Todas las teorías Unos cuantos minutos Unos cuantos minutos Unos cuantos minutos